En estos momentos causa sorpresa ser todos los días testigo frente a la televisión de este desfile casi obsceno de arrepentidos en Comodoro Pi, ex jueces, dirigentes políticos, ex funcionarios, empresarios que están vomitando una cantidad de verdades muy sueltos de cuerpo, por ejemplo, admitiendo que han retenido indebidamente impuestos que debían pagar para el servicio de la comunidad, para destinarlos al pago de coimas, coimas que los transforman y los convierten en cómplices del mayor saqueo económico de la historia de nuestro país. Imaginemos la enorme cantidad de plata que se han llevado, todo lo que podría hacerse con ella en materia de salud, de educación, de infraestructura. Y también espero que legisladores nacionales sepan evitar que el Congreso sea una verdadera guarida para corruptos que buscan en el amparo de los fueros evadir su destino en la justicia.